Música 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 Nos hubiese gustado seguir a venir a visitar, pero me parece que se va a viajar Y cuando regreses para acá, obviamente me escribes para venir a visitar Entonces, por ahora le vamos a traer le vamos a entregar una bolsita de vidas y además también nos vamos a entregar un aporte económico de 100 dólares Esto es exclusivamente para la niña que necesita de repente algunas premitas, yo no se que el médico les habrá dicho Tienen todo el cuerpo Todo el cuerpo tiene su queridita Si pues hay que Hay que Música Música Nosotros somos Shipiva Si pues No, este, y estábamos les hubiese gustado que les estaba ayer también para venir a verla ¿no? Pero bueno, es por algo Ojalá, y rogamos a Dios que se mejore La verdad, la verdad No es por No es por ninguno de nosotros No es por ninguno de nosotros sino es por la niña Nosotros admiramos mucho el trabajo de nuestros hermanos Shipivos Realmente, estamos caminando por varios lugares ayudando también así a las personas Especialmente a las extremas la extrema pobreza que no tienen ni un solcito para irse a hacer sanitario al hospital o ancianitos que no tienen que están con enfermedades terminales o que no tiene nadie que les ayude Un agresivo creo que se llama la pelada negra Esa es la frase Es muy complicada Hay que tener bastante Lo que hacen ustedes Tú eres la tía Sí Es muy difícil Es muy difícil entendemos Pero lo que haces tú ahorita Lo que haces tú y lo que hace el abuelo Esto Dios lo va a recompensar Dios no deja sin una mala esposa Te va a recompensar porque a pesar de que no es tu hija tu hijita que los héroes están viendo Tú tampoco tienes tu responsabilidad como abuelo de verlo así y eso Dios te va a ayudar mucho mucho les va a ayudar a ustedes como familia en algún momento esa es una bendición así que les ha tocado a ustedes cuidar a un ángel de Dios y pues a seguir luchando por él con mucho, mucho aprecio realmente La gracia de Dios para esta niña Yo sé es muy difícil para ustedes pero he tenido una bendición una bendición grande para ustedes y como Juan dice Dios seguramente van a llevar sus vidas sus vidas con bendición su amor para ella y vamos a orar mucho para ella y también felicidades me alegro al ver tus publicaciones que estás ayudando mucho a los ancianos me alegro porque los ancianos vuelven como un niño y ustedes me están ayudando y al ver eso ayer me han puesto a ayunar he ayunado por ustedes que Dios bendiga que Dios bendiga a ustedes a las guías también entonces nos estamos comprometiendo cuando regresa nuevamente nosotros porque estamos caminando en nuestro país y lo hacemos con mucho cariño no es religioso no es político no es nada simplemente nosotros 15 años estamos ayudando y lo hacemos con mucho cariño y Dios bendiga 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 y Dios bendiga